Creo que no me equivoco al decir que a la mayoría de nosotros no nos gusta que nos vendan. Estamos como sobrecargados de información, de publicidades, no solamente a través de las redes sociales, sino también desde que éramos pequeños, en la televisión, en los comerciales, en los periódicos. Actualmente en YouTube queremos darle, saltar anuncios cada vez que nos sale un comercial porque estamos abrumados de tantas ventas. Pero cuando a nosotros nos toca ser aquellos que están vendiendo cosas, en este caso servicios fotográficos, entonces el rol cambia y nos genera preocupación de que seamos nosotros los que estemos generando molestia. Esa molestia que a nosotros nos causa ver todas estas publicidades que te menciono. Entonces es normal que cuando escuchas que tienes que darle seguimiento a tus clientes potenciales, a aquellas personas que te contactaron pero que no han seguido la conversación y que tú sabes que tal vez dándole seguimiento pueda hacer una venta, entonces es normal sentir esa incomodidad de que si tú les escribes de vuelta, si les contactas para saber si tienen alguna consulta, que si quieren saber más acerca de tus productos o servicios, no te sientas con tanta confianza de hacerlo. Y es por eso que en el episodio de hoy te quiero hablar de este tema que sé que genera incomodidad a más de uno. Y entre esas personas se encuentra Jessica de Estados Unidos, que fue quien me contactó a través de lispinto.net diagonal podcast, pidiéndome estrategias de cómo dar seguimiento sin que el cliente se moleste. Y créeme Jessica que no eres la primera persona que me habla acerca de este tema, incluso a mí me genera un poco de incomodidad, porque personalmente yo soy de aquellas personas que trata de huir a las personas que están vendiendo. Yo no sé tú, pero yo cuando voy a los centros comerciales, soy de las que va esquivando a las personas que intentan venderme. Y no porque no quiero que me vendan, sino porque luego de que me insisten, siento tal compromiso y, no sé, como una responsabilidad de comprarles algo por el tiempo que ellos me han dedicado a mí, por el interés, por, no sé, por la energía que me han brindado, cuando obviamente son enérgicos y tienen carisma para vender. Así que por eso trato de huirles, porque si no, termino comprándome todo el centro comercial. Así que yo sé que son cosas que no son fáciles de abordar, pero creo que con lo que te voy a compartir hoy, puede que podamos superar un poquito esto y podamos sentirnos más confiados de que no estamos molestando a las personas que nos están contactando. Y quiero hacer una aclaración antes de pasar a dar las recomendaciones, principalmente por lo que decía Jessica al final, y no sé si tú lo notaste, pero cuando dice sin que el cliente se moleste. Esta parte es importante mencionarla. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros nos hacemos películas en nuestra cabeza. Como nosotros hemos sentido esa molestia de estar bombardeados por publicidad y por ventas, sentimos o percibimos que las personas también están siendo molestadas por nosotros si les estamos vendiendo constantemente. Pero aquí hay que aclarar algo. Si les vamos a dar seguimiento a una persona es porque esa persona en primer lugar te contactó a ti interesada en tu producto o servicio. Es muy diferente a estar vendiendo a personas desconocidas en la calle o por redes sociales o por internet que no te han contactado a ti primero. Ese es otro tipo de marketing, de publicidad. Aquí estamos hablando de cómo dar seguimiento a personas que ya mostraron interés. Al tú darles seguimiento, les estás mostrando a ellos que tú en efecto cuidas tu negocio, cuidas tus clientes potenciales, te interesa atenderlos, te interesa brindarles opciones, reunirte con ellos. Entonces eso solamente demuestra la calidad de servicio que tú les puedes brindar. Pero la línea delgada que no debes cruzar es la parte de la intensidad y saber que hay maneras en que puedes dar seguimiento sin sonar repetitivo. Y eso es lo que quiero que hablemos en esta ocasión. ¿Cómo puedes hacer que ese seguimiento sea como un poquito más dulce, más agradable, más orgánico? Entonces eso es lo que vamos a conversar en este momento. Pero no sin antes recordarte que ingreses a lispinto.net diagonal podcast porque por ahí te voy a avisar directamente en tu email cada vez que tenga un episodio nuevo y no te pierdas de toda esta información que tengo para compartirte. Y si como Jessica también quieres dejarme una pregunta, al final de esa página, abajito abajito, hay un formulario donde puedes dejar tu consulta y puede ser inspiración de futuros episodios o de una ronda de preguntas y respuestas. Así que sin más, vamos a entrar en materia. Primero, para darle seguimiento a la persona, lo que yo te recomiendo es que te tomes por lo menos un tiempo, unos tres días a cuatro días, antes de abordar a la persona después de que te haya hecho el primer contacto. En este mensaje, lo que te recomiendo decir es que si tienen alguna consulta, que si quieren hacer alguna reunión, creo que este punto es el ideal porque el hecho de tú proponerles una reunión puede ayudar a que conecten mucho más y es algo que pocos ofrecen. Y esta reunión la puedes hacer incluso online y si no tienes tiempo para ofrecer reuniones, puedes ofrecer hacer una llamada. Yo soy partidaria y mis clickers de la Click Academy no me van a dejar mentir de que soy fan de utilizar el correo como medio de comunicación principal. Pero en estos casos, cuando quieres hacer un acercamiento mucho más personalizado, tienes que hacerlo lo más directo posible, sea por llamada, ya sea por reunión presencial u online. Lo importante es que trates de ponerle cara y voz a tu cliente y que ellos también te puedan ver a ti. Es importante que ese mensaje de seguimiento sea personalizado y que la persona entonces sepa que tú estás interesado en atenderles. Eso sí, intenta que el mensaje sea corto, de que sea breve, de que se vea entusiasta y que no se sienta como que lo estás presionando a la venta. Es importante que le recuerdes el hecho de que ellos te contactaron y que tú estás ahí para servirles. Así que esa es como la etapa 1 de seguimiento. Ese es como el paso básico, el que no puede faltar. Pero ahora vamos con otras estrategias que puedes poner en práctica que son un poquito más indirectas. La segunda estrategia es ofrecer alguna promoción exclusiva. Y ojo cuando digo promoción. Promoción no quiere decir descuento porque esta es una de las cosas que genera más confusión entre, no sé, los estudiantes, los colegas, los fotógrafos, emprendedores. Es que cuando escuchan promoción tiene que haber un descuento y no es así. Tú puedes incentivar que te respondan ese seguimiento si les ofreces algo especial en ese segundo mensaje. El primer mensaje me refiero al primer contacto que tuvieron, en el que mandaste la información y luego quedaron así como en el aire las palabras. Entonces, ¿quieres retomar esa conversación? En ese segundo mensaje les comentas a tus clientes potenciales de que tienes una promoción, qué sé yo, hasta tal fecha, en la que ofrezcas una sesión 2x1 o la que tengas de regalo un calendario para las personas que están reservando, qué sé yo, para las mini sesiones de Navidad. Hay muchísimas opciones que puedas poner en práctica. Lo importante es que sea algo atractivo y que quiera hacer que la persona te contacte de vuelta y quiera saber más, no solamente acerca de tus paquetes o servicios, sino también acerca de esa promoción. O sea que esto puede ser un incentivo para que aquellas personas que están cotizando y evaluando opciones digan, ok, esta persona en particular tiene algo especial para mí y te va a recordar por encima de los demás. Porque tienes que tener muy, muy, muy en claro que tú no eres la única persona a la que están preguntando. Muy seguramente están escribiéndole a varios fotógrafos porque eso es lo normal, eso es lo estándar, están evaluando sus alternativas. Así que trata de dar ese extra que haga que destaques entre el resto. La otra estrategia es más indirecta y es que si estas personas te han contactado y te siguen en tus redes sociales, el simple hecho de tú estar frecuentemente compartiendo las experiencias, cómo los demás la pasan contigo, los testimoniales, los detrás de cámaras, los resultados, esta es una forma de dar seguimiento indirecto. Es como decirle hey, aquí estoy, acuérdate de mí, mira lo que puedes vivir conmigo, recuerda que me contactaste hace poco, pero sin decirles directamente. O sea, esto es como un juego de herramientas que puedes utilizar a tu favor y por eso es que tienes que mezclar el seguimiento directo con el seguimiento indirecto porque si no se va a ver siempre como que estás vendiendo, vendiendo, vendiendo y no es la idea. Ojo, cuando subas estos detrás de cámaras, cuando subas estos testimoniales, cuando subas este tipo de resultados increíbles de tus fotos, no tienes por qué estar escribiendo directamente resérvame, contáctame, conoce mis precios, mis paquetes, no es necesario. Solamente con el hecho de tú publicar cómo lo viviste con tus clientes ya genera como esa necesidad en aquella persona que inicialmente te contactó y que todavía puede que esté en duda. Demuéstrale por qué se debe ir contigo en vez de con otros fotógrafos. Otra forma de dar un seguimiento es a través de correos personalizados y yo sé que esto es una estrategia que muy pocas personas, bueno, por lo menos muy pocos fotógrafos ponen en práctica pero el email marketing es una estrategia sumamente poderosa. Tal vez no es tan orgánica dependiendo de la forma en que lo hagas pero el hecho de tú tener una lista de correos a la que tú puedas por ejemplo estar enviando semanalmente o quincenalmente un email con actualizaciones de lo que tienes para el mes que si tienes alguna promoción o si tienes algún servicio nuevo algún producto que si sacaste una nueva línea de álbumes o de impresiones el hecho de tú estar mandando constantemente estos correos a una lista de personas que por voluntad propia se anotaron en esa lista entonces eso es también dar seguimiento y esto no debería generar molestia porque precisamente ellos se anotaron por su cuenta si ellos se anotaron es porque están dispuestos a recibir esos correos de tu parte y así mismo como se anotaron también tienen la opción de darse de baja si en algún momento ya no quieren recibirlos pero mientras estén ahí no tienes que sentirte que los estás molestando porque ellos se anotaron justamente por eso porque quieren saber más de ti porque no quieren perderse de tus novedades porque no quieren quedarse por fuera de exclusividades o promociones u ofertas ten presente que aunque tu lista de correos sea pequeña puede ser muy muy poderosa o sea hazlo un hábito sé constante planifica el contenido que vas a compartir por ese medio y te aseguro que de ahí pueden salir muy buenas ventas y vas a estar dando seguimiento pero sin sentir que estás como tocando en la puerta encima de la persona o de que tú lo estás persiguiendo ellos vinieron a ti primero y tú les estás dando lo que ellos están solicitando si lo vemos de esa manera no sé tú pero yo lo siento como mucho más relajado y por último pero no menos importante es ideal que solicites opinión de las personas a las que tú estás dando seguimiento a través de una encuesta un formulario unas breves preguntas que puedes hacer a través de muchísimas plataformas o incluso a través de un simple mensaje corto puedes consultarle a las personas por qué razón no están escogiendo tu servicio o por qué razón están en duda de contratarte porque no podemos saltar a la conclusión de que ya no te quieren contratar pero puedes consultar los motivos por los que ellos están en duda de si contratarte o no en muchas ocasiones puede que te digan que es el presupuesto que no es lo que buscan y no lo tienes que tomar como personal pero es importante de que sepas los motivos las razones por las que las personas tal vez no se están yendo contigo de nuevo esto no quiere decir que vas a transformar tu negocio basándote en lo que todos digan pero te puede dar una mejor imagen de estrategias o de cosas que puedes poner en práctica para que esto mejore para que la conversión de las personas interesadas crezca entonces estas encuestas incluso puedes hacerlas como el segundo paso o sea en vez de hacer la propuesta de reunión puedes hacer directamente la encuesta si lo necesitas o incluso una mezcla de las dos juntas lo importante es que después de escuchar todas estas cosas tú digas voy a poner en práctica esta herramienta o esta estrategia con este cliente potencial para ver qué tal me va y esta estrategia la voy a usar con estas personas y entonces así tú puedas decidir qué es lo que mejor funciona para ti pero lo importante es que tengas presente que la opinión de tus clientes potenciales y de esas personas que ya te mostraron interés es sumamente importante porque eso te permite a ti abordar posibles problemas o o o inseguridades o cosas que no tengan tan claras que tal vez les están bloqueando de reservarte lo importante es que tú tengas presente que tú no estás molestando si tú me dices que nada más has enviado dos correos créeme que no estás molestando vivimos en un mundo en el que nos están vendiendo constantemente y es permitido que nosotros también como emprendedores lo hagamos o sea ser intensos no debe ser considerado como algo malo al contrario tú muéstrales con la mejor actitud y energía de que tú quieres tenerlos frente a tu lente y que eso se demuestre a través de palabras bonitas cordiales y muy pero muy profesionales así que te recomiendo que comiences a cambiar esa mentalidad porque creo que eso es lo que nos bloquea a nosotros de poder dar un seguimiento como mucho más profesional con más soltura así que dejemos ese pensamiento de lado pongámonos el sombrero de dueños de nuestro negocio y de marketing y el sombrero de publicista y todos los sombreros que involucran dar seguimiento a un cliente para que empecemos a disfrutar este momento para que empecemos a disfrutar esta etapa de la venta sin frustrarnos si en caso tal no recibimos respuesta por parte de las personas que nos contactaron esto es totalmente normal es un proceso es algo que todos tenemos que vivir y de cada 100 personas puede que 1, 2, 10 personas 20 personas nos contraten así que vamos a seguir intentando vamos a seguir buscando a los clientes y sobre todo mostrando más interés en aquellos que mostraron interés en nosotros primero así que espero que este episodio te haya sido de inspiración y que pongas en práctica alguna o todas las estrategias que aquí te comento y si escuchaste hasta el final de este episodio te invito a que publiques en tu Instagram desde donde me estuviste escuchando mencionándome en arroba LizPinto10 para que podamos conversar acerca de este tema tan interesante no olvides ingresar a LizPinto.net diagonalpodcast para suscribirte y ponerle valoración de 5 estrellas en Spotify Apple Podcast y si estás escuchándome desde YouTube no olvides suscribirte para recibir más contenido como este esto ha sido todo por el episodio de hoy y te espero en el próximo chaitos y te espero en el próximo chaitos y te espero en el próximo chaitos